En el Valle de Elqui, somos Radio Mamayuca, la radio de la información y la conversación miscelánea. Amigos de Radio Mamayuca, estamos con Óscar Contardo, periodista, escritor, que escribió hace un tiempo en el libro llamado Los Malditos, acerca del poeta Rodrigo Lira. ¿Cómo estás, Óscar? Te saludo cordialmente. Hola, buenas tardes. Cuéntame un poquito cómo nace esto de que escribas en relación a Rodrigo en el libro de Los Malditos. Ah, es muy simple, porque ese fue un proyecto de la edición UDP, a cargo de Leila Guerriero, que es una escritora argentina muy conocida, con la que yo he trabajado en distintos proyectos desde hace harto tiempo ya, como desde el 2006. Y la Leila me convocó junto a un grupo de otros escritorios y escritoras para hacer esta antología sobre personajes que se caratulan como malditos. Y entre esos personajes estaba Rodrigo Lira, el poeta. El chileno Rodrigo Lira. Sí. ¿Cuál era tu relación con Rodrigo Lira al momento de...? Ninguna. Cero. Ninguna. Yo sabía que Nera había leído algunas cosas que me podían parecer interesantes, pero que no representaban algo que... Bueno, no es una literatura que a mí me interesara particularmente. Tampoco era una figura que yo entiendo que por una generación era muy importante, que es muy importante, y yo creo que por ahí me metí en el personaje, porque finalmente hacer un perfil significa hacer una especie, una semblanza de un personaje, de los distintos aspectos de este personaje. Y la manera en la que se inscribía la figura de Rodrigo Lira en la historia cultural de Chile, de fines de los 70 y principios de los 80, me parecía sintomático de lo que estaba pasando en Chile. Entonces por ahí lo abordé. Y también por el... este carácter como mitológico, más que mitológico, mítico, de Rodrigo Lira para varias generaciones. Es un poeta que generalmente le interesa mucho a los estudiantes de literatura. Es un poeta porque este baldón de ser maldito resulta súper atractivo. Sí. Y entonces es un poeta que siempre está siendo como redescubierto por las generaciones nuevas. Eso es algo que yo había visto, digamos, en distintos momentos. porque, claro, está el punto de un personaje rebelde, un personaje, digamos, fuera del sistema, que no fuera del lugar, un loco, esta idea del loco lindo, etcétera. Entonces, al hacer esos rasgos, o sea, o acercarme al personaje y tratar de comprender quién era este personaje, me parecía interesante. Bueno, yo he releído antes de esta conversación que estamos teniendo con Óscar Contardo, periodista y escritor, lo que tú escribiste, Óscar. ¿Cómo preparaste? ¿Te entrevistaste con la familia? Sí. ¿Te entrevistaste con los amigos? Claro, el trabajo que significa hacer un perfil, son desde leer la obra hasta leer lo que se ha escrito sobre esa obra y sobre el personaje y hacer un acercamiento de fuentes, digamos, digamos, vivas, que son la gente que lo conoció, la amistad, la familia, en este caso la madre, el mundo en el que vivió, el recontradar de los barrios en los que vivía, recontruir eso, los momentos en los que aparece, porque hay que pensar algo, Rodrigo Lira como escritor aparece a fines de los 70, pero él ya era una persona mayor, digamos, no era un jovencito de 20, él llega al pedagógico, claro, llega al pedagógico ya grande, ya adulto después de haber pasado por distintas carreras en la católica y en la Chile y de haber fracasado en esas distintas carreras. Llega también después de haber sido ya diagnosticado como una persona que sufría un trastorno psiquiátrico, y llega en una época muy particular, que es el momento en el que se instala la dictadura. Los 70, en el pedagógico, el pedagógico en la Universidad de Chile, una universidad intervenía directamente con la dictadura. Entonces, su figura como escritor aparece ahí, en ese momento. ¿De dónde venía? De muchas otras carreras, él había pasado por psicología en la católica, había estudiado comunicación en la católica, había estado en Bellas Artes en la Chile, pero todos esos pasos habían sido bien fantasmagóricos. Con fantasmagóricos quiero decir que fue a un par de clases y después ya nunca más fue, tomó un curso y no tomó otro más, y todo esto acompañado de unas sesiones sucesivas, viajes, etc. Entonces, había que entender cuál era el mundo en el que aparece Rodrigo Lira como personaje. Por otro lado, es un momento, a principios de los 80, a fines de los 70, a principios de los 80, en el que todo el desarrollo cultural está asfixiado por la dictadura y sobrevive como en ciertos bolsones, por decirlo de alguna forma, burbuja. Un poquito under. Una es la Sech, en Almirante Simpson, en la Casa del Escritor, todas las cosas que se hacían en la Sech. Otros son las corporaciones culturales binacionales, estaban la cooperación alemana, el Goethe, o la Corporación Cultural de las Condes, que también se hacen cosas ahí. Entonces, todo el circuito se mueve en esos lugares. Tiene como que se refugia en ciertos sitios. Y en las universidades y las organizaciones que surgen dentro de las universidades, como la ACU, y donde se hacen proyectos como la revista La Bicicleta, que publicaba Escritori y organizaba concursos de literatura, uno de esos concursos lo ganó. Rodrigo Lira, y de ahí en adelante, como que su proyecto de fantasía era vivir y mantenerse ganando concursos de literatura. porque nunca encontró trabajo en algún momento, pero era muy difícil que pudiera mantener su trabajo. Él quiso ser publicista o trabajar en publicidad. pensemos que era una salida laboral para mucha gente que había estudiado la licenciatura en filosofía, en literatura. Hubo muchos escritores que trabajaron en publicidad. Bueno, por lo pronto, el poeta, que se me va el nombre ahora, que era creativo de publicidad, Lorganguita. ¿Lorganguita? Sí. Y así, entonces, pero él fracasaba. Disculpa, entiendo que Rodrigo trabajó en Quimantú también. Trabajó en Quimantú, en la Unidad Popular, un tiempo muy breve. Bueno, Quimantú fue muy breve. Fue un proyecto que no, entre que se levanta y el golpe, no es toda la Unidad Popular, y la Unidad Popular fue en dos años. Entonces, fue un proyecto muy breve y dentro de esa brevedad, él pasó por ahí. Gracias a gente que lo ayudaba, digamos, porque no tenía un vínculo muy fuerte, en ese momento, con el ámbito de la cultura. Sí, quería hacer una acotación. Rodrigo es de familia militar, su padre es militar, y entiendo que él también estuvo en la escuela. Sí, él estuvo en la escuela militar, su padre era militar, por eso él vivió en distintos lugares, él estudió en el norte, en Santiago, y en un momento, cuando él empieza a presentar, digamos, síntomas, de que no era el chico, todos esperaban que fuera un chico brillante, porque de niño era un muy buen alumno, y se demostraba una persona muy lúcida, pero ya de adolescente eso empezó a cambiar, y su desempeño escolar bajó. Entonces, finalmente la familia decide meterlo en la escuela militar. Se empieza a producir un quiebre no menor con la familia, que se mantiene, entiendo. Sí, de ahí en adelante, la vida con la familia fue muy dificultosa, para la familia y para él. Con la familia, claro, lo que significa. y empieza un largo tratamiento psiquiátrico, él estuvo internado, yo creo, o sea, no creo, en varias oportunidades, estuvo en el psiquiátrico, estuvo en una clínica privada, lo pasó muy mal, y quienes, digamos, fueron sus amigos, intentaron como apoyarlo, pero pensemos que eran, eran sus amigos, eran casi todos menores que él. Entonces, eran, eran estudiantes, en ese minuto, que no tenían tampoco las herramientas como para, para enfrentarse a un, a una persona como Rodrigo Lira, digamos, que vivía con, siempre con ideaciones suicidas, digamos, era, era un panorama muy complejo. Oscar, está claro que hoy día es un mito, hay una especie de, de leyenda Rodrigo Lira, pero en ese momento, él, ¿cómo era, cómo era la percepción que tenía el entorno, de él en ese momento? ¿Era un tipo reconocido como escritor? era difícil Palentón, no, sí, yo creo que lo, que había gente que lo reconocía, yo creo que, él siempre quiso que, que Enrique Linn lo reconociera, tenía, tenía una obsesión con Enrique Linn, digamos, con, eh, con que Enrique Linn, le diera su aprobación, pero, lo, eh, intentaba eso de una, de unas maneras muy extrañas, entonces, eh, resultaban agresivas, digamos, entonces Enrique Linn, disculpa, le parodiaba el segundo apellido de él, ¿sí? Claro, y entonces Enrique Linn como que, eh, se ha, se trataba de hacer caro, qué sé yo, o, o apoyarlo, pero era, era un, era muy difícil, porque, porque, hacía cosas rarísimas, o sea, se le ocurrió en un momento que, que una forma de sobrevivir, y de vincularse como a, como al mundo de la literatura, era casándose con alguna hija de un escritor. Sí, ese es un episodio bien, bien singular, ¿eh? Sí, entonces, se le ocurre mandarle una caja, con, excremento, a Enrique Linn, pidiéndole la mano, porque según él, esa era una tradición medieval, una cosa extrañísima, que no, que no tenía ningún sentido, y, y, y cosas como esa, hizo otras, eh, entonces, él, era, incluso para la gente que, que lo tenía aprecio, o que veía, en él, en su trabajo, alto, un, 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 un vilumbre, de talento, era difícil, eh, seguirlo, o, o apoyarlo, o estar con él. Sí. Oscar, eh, ¿cómo era la poesía de, 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 cómo es la poesía de, 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 de Rodríguez? Yo, es que, mira, a mí lo que, lo que, esta parte que, que es la que me, me complica, porque yo no soy un experto en literatura, y en mi menome poesía, y yo respeto muchísimo ese ámbito, eh, entonces yo no podría, eh, no podría darte una opinión informada, solamente lo que, lo que podría ser, sobre un, cualquier, un lector, eh, común y corriente. Sí. era un, eh, una aproximación a la literatura, desde, desde la experiencia, atormentada, de, de un hombre que trata de sobrevivir, era una poesía, yo creo que, como muy, muy inspirada, muy influenciada, por, eh, por la, por la poesía más gringa, del, del momento, digamos, la parece que, con los bitmics, exacto, claro, por Ginsper, eh, que estaba siempre en el filo de ser, un juego de ingenio, con ironía, y sí, insisto, sí, insisto, todo esto, dicho desde un lector, eh, que no tiene formación, como, en el ámbito de la literatura, de la poesía, claro, estaba en un, en un límite, como de lo ingenioso, eh, que, eh, y también de lo trágico, tenía un, una, lo trágico, en términos muy autobiográficos, eh, en donde, claro, ahí uno también podría decir, aquí aparece, eh, la persona que padece, ¿cachai? Que está padeciendo un dolor muy fuerte, y una, fuerte, claro, entonces, así, así, yo creo que podría uno, caracterizar, ese, esa poesía. Yo, yo marqué algunas cosas de tu, de tu, de tu perfil, como bien le llaman, porque el libro parte, diciendo esto no es un ensayo, esto no son biografías, es un perfil, dice, la, Leira, Guerriero, tú, dice, los temas eran el smog, los anuncios del callejero, las tetas, el pubis, eh, en algún momento, se, se habla de un operador del lenguaje, que combina la escritura, la imagen, del huevo. Claro, tiene algo, tiene algo que es muy curioso, y que, aquí también voy a, voy a tomar un riesgo, que es muy, por favor, eh, que es muy, es una característica de ciertos, de ciertas personas que, que padecen algún trastorno, eh, psiquiátrico, que es el juego con el lenguaje, actir el lenguaje, usar el lenguaje, como, crear nuevas formas, como apartarse de la palabra, claro, con el, eh, desmenuzarlo, eh, hacer siempre juegos del lenguaje, sí, eso era, era muy típico, no solamente en castellano, también hacía unas, unas cosas con el francés, porque se obsesionó con el francés, eh, entonces empezó, empezó a estudiar francés, y hacía, hacía ciertos juegos de palabras en francés, lo, también, mezclaba, eh, lo gráfico, lo visual, con la palabra, hay muchos trabajos que no están, que no están publicados, que los, que los tiene uno de su grande amigo, Óscar Gacitúa, eh, sí, él, él, él tiene, él tiene mucho, mucho material de, de esa época, que también era, era muy amigo de Enrique Lino, sí, eh, Óscar tiene, eh, hay alguna cercanía con la, con la poesía de Parra? Yo no me atrevería a decirte eso, no me atrevería, a mí, claro, si me preguntas así, hay un acercamiento, sí, en tanto, aparece esto como del, el, el uso, el, de lo cotidiano, del ingenio, de lo, de lo visual, eh, pero yo me siento, no me siento autorizado, para hacer una afirmación en ese sentido, yo creo que, alguien, eh, eso lo, lo debería hacer un, un crítico, de verdad, o, o, un, un profesor de literatura, pero claro, sí, hay, yo, hacia, a buena y primera, yo digo, sí, eh, estamos, estoy frente a, a una misma, a una tradición, que me parece, que me parece muy, muy cercana. una pequeña acotación, entiendo que él tenía grandes cualidades para los, para los idiomas, para aprender idiomas. Sí, es que era muy inteligente, pero, 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 pero la, o era una inteligencia que estaba inutilizada, que no era práctica, era obsesivo, entonces, le jugaba en contra, es como cuando, cuando la inteligencia, en lugar, de, de ser un, de ayudarte, a pararte en el mundo, resulta un peso. Sí. Y a él le pasaba eso, a él le pasó, de, y, y claro, no, no lo soportó el pobre. No. Claro, justamente, el suicida, ¿no? Para mí, o sea, yo, sufrió muchísimo, se notaba ese sufrimiento interior, se notaba en la, su soledad, su, su gana, de, de, de encontrar una novia, pero que no, que cualquier mujer, digamos, que lo, se daba cuenta, como era, por mucho cariño que le tuvieran, iba a estar con él, era, era una persona muy dañada. Qué fuerte. ¿Sientes que, cuando tú haces este, este trabajo de perfil, logras descubrir, logras, encontrar, o reencontrar, ciertas cosas, en, en, en este trabajo? mira, yo voy a, así como, el, desde tú, desde tu experiencia. Cuando uno se enfrenta a este trabajo, y aquí sí puedo hablar con propiedad, lo que uno busca es entender por qué, desde distinto, perspectiva, el por qué paz sucede algo, por qué alguien hizo algo, por qué alguien tuvo la vida que tuvo, ¿sabes? Sí. Buscar respuesta, darle un poco de coherencia, a esa, a unas biografías que, que, que pueden estar medio dispersas, en un anecdotario, porque lo que pasaba con Rodrigo Lira, es que, que pasa con mucho otro, con mucho otro, personaje, con, con Estela Díaz también, que se transforman, en una suma de anécdotas, en donde las anécdotas, priman más, que la obra, o que la vida, que tuvieron. Te entiendo perfectamente. Ya, entonces, por ejemplo, la anécdota clásica, de que estuvo en un programa de televisión, en cuanto a ver el show, y que en cuanto a ver el show, habló, recitó, y le dieron una plata. Esa anécdota, que se la repiten mucho. Eso lo hizo casi al final, de su vida a él. Y claro, resulta, mira, es un dato, y, y una anécdota, y dijo esto, hizo esto otro, y se disfrazó de esto, y esto otro. Pero cuando uno, eh, llega a ese momento, en el que él hizo eso, se da cuenta, que era un hombre desesperado. Y que eso que se cuenta como anécdota, fue un gesto de desesperación. ¡Qué locura! Entonces, ese es responder un porqué. Ver cómo, eh, tratar de acercarse al personaje, y tratar de mirarlo desde distintos ángulos. A mí, particularmente, y, me ocurre que con personajes como Rodrigo Lira, se tienden a analizar tanto, que se transforman, como en unos objetos pop, un poco, eh, deshumanizado, por la anécdota. Y en tanto pasa eso, para, ah, te resulta antipático, que la gente, se interese, solamente por la anécdota. No sé si me, si me estoy explicando. Sí, te entiendo, te entiendo, sí. Porque, eh, a mí me parece que lo interesante, lo más interesante de Rodrigo Lira, dependiente del valor de su obra, de que su obra realmente, tiene un gran valor, o algunas cosas de su obra, solamente tienen un gran valor o no, eh, es, eh, como su figura se instala en un momento, eh, en un momento en la historia de Chile, en la historia de la cultura chilena. Y como él es un síntoma de algo. Yo creo que eso, eso es súper interesante, eh, más allá del culto al maldito. Sí, 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 que se va, más allá del culto al maldito. ¿Qué pasa con una serie de escritores y escritoras? Porque si yo pienso, pienso, a ver, ¿qué hubiera pasado si Rodrigo Lira hubiera nacido en Buenos Aires, y hubiera sido un escritor argentino? Tal vez la historia sería muy distinta. Sí, lo das a entender en todo. Claro, tal vez sería... Hay un tema de tiempo y espacio donde podría haber sido distinto, sí. Podría haber sido distinto, tal vez, no hubiera tenido una final trágica, sí, pero tal vez hubiera hecho más, hubiera tenido más pares, hubiera hecho la vida, no sé, hubiera ido a vivir Europa como la pizarra. Un país más vanguardista, sí, claro. Claro, en fin. Lo deslizas, lo deslizas, yo sentí que tú lo deslizabas ahí en tu perfil. O en Nueva York, que era como más su referente, porque eso es lo otro, él es parte de un grupo que está mucho más influenciado por la cultura norteamericana que la generación anterior. Eso también es otra cosa interesante, porque uno puede ir viendo por las décadas distintas generaciones de escritores o pintores en Chile que van cambiando su referente cultural. Voy a ponerte un ejemplo, la generación del 50, o el mismo Nicanor Parra. la generación anterior a Nicolás Parra tenía como referente cultural Francia. Sin duda. Él empieza a ser la primera generación, digamos, de escritor y de intelectuales que empiezan a tener referentes anglosajones, británicos, ¿cachai? De Parra para adelante. Claro, que es un mundo distinto y que ese también es un síntoma, no solamente de esa generación, sino del ambiente cultural que les toca vivir, ¿cachai? Donde ya Francia, la influencia francesa, la influencia de la cultura francesa, retrocede en favor de la influencia y el poderío de la cultura británica, norteamericana. Oscar. Entonces, también es interesante. Y ahí tú situarías a Rodrigo Liga. Sí, le gustaba esa música más. Sí, le gustaba esa, le gustaba esa, los beatniks, le gustaba el rock, un tipo de rock en particular, tenía también por el lado de la droga, digamos, de la marihuana, tenía todo un discurso que también tenía una vuelta como medio New Age, pero una vuelta dada también por Estados Unidos. Entonces, ahí hay, yo creo que un aspecto que también es interesante es ese, que como esa generación se empapa de una, de un, de una forma de unas referentes culturales gringos. Sí, sí. Estamos con Oscar Contardo, periodista y escritor. Oscar, quería tomar la libertad ya para ir finalizando, dice, en el libro Putas Asesinas de Roberto Bolaño, el narrador dice que tuvo un sueño, que soñó que conocía a Enrique Lin, y que Lin le confirmaba que entre los principales poetas chilenos del año 2000 estaba Rodrigo Lira. ¿Qué te parece esa declaración? A mí me resultó muy, es como emocionante, porque... Le quise dejar al final, digamos, sí. Sí, él sobrevive, digamos, su obra, logra sobrevivir, él se muere pensando que a nadie le va a interesar lo que escribió. Qué locura, sí. Entonces, y de hecho, escribo una carta donde dice algo, o sea, si a alguien le interesa esto, y son sus amigos los que se organizan, digamos, son sus amigos los que empiezan a mover, Parra también, quien lo rescata, y Lin, qué sé yo. Entonces, que al tiempo, al paso de las décadas, el escritor chileno, digamos, que se transforma en el escritor más universal del momento, en el narrador más universal, aunque por años era poeta también, lo rescate y lo ponga en un libro que se va a leer en chino, en alemán, en sueco, en donde sea, es como un gesto muy, no quiero usar la palabra mágico, pero, pero tiene un poco de esto, de trascendencia, de lograr la trascendencia a pesar de la muerte, ¿sabes lo que me pasa? ¿sabes lo que me pasa? La enfermedad y la muerte. que yo siento que un poco abrocha lo mismo que tú me estabas diciendo, que en ese párrafo está absolutamente ajeno a cualquier leyenda, es netamente su obra la que Bolaño destaca. Claro, porque él después, yo no sé quién le habla a Bolaño de Lira y cómo se entera de eso, pero Bolaño, porque Bolaño se fue antes del golpe, no, se fue en el golpe, claro, no vivió esa época acá, él no sabía, estaba en otra, en México. Es un reconocimiento a su obra, ¿no? Claro, un reconocimiento a la obra. No esta vida o esta leyenda de Lira como personaje. y a ese mundo, porque dice, elige a Lin, ¿cachai? Lin le dice estos son, entonces es como un reconocimiento a ese mundo que le tocó vivir una época de mierda. Pucha, te agradezco montones, la verdad que te agradezco la voluntad de haber conversado, ¿te gustaría agregar algo? No, muchas gracias, muchas gracias por la lectura y muchas gracias por el interés y nada, porque si, que lean a Lira, que lean estas publicaciones, estas antologías que hace Leila Guerriero, y que lean, no sé, autores chilenos, tus auditores y auditoras. Un abrazo, Oscar, que estés muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Que pasen muy bien, muchas gracias. En el Valle de Elqui, somos Radio Mamayuca, la radio de la información y la conversación miscelánea. You know that it would be untrue que aún más yo ya no y la vida y la trafic